¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy estoy grabando desde mi habitación y es un lunes por la tarde, no me lo puedo creer. Por fin tengo mis luces que compré en Ebay, que la verdad que me han venido súper bien porque así puedo hacer vídeos más habitualmente, no solamente los sábados por la mañana. Y bueno, pues para celebrarlo quería haceros un look que la verdad, no sé, llevo viéndolo en muchos sitios y me apetecía probarlo. Así que nada, es este look que he llamado look de sirena porque tiene un color así turquesa y me recuerda muchísimo a la sirenita, no sé por qué. Así que nada, he puesto aquí así mi pelo súper salvaje y así ondulado. Bueno, pues ya no os entretengo más, si queréis ver cómo he recreado este look, seguir viendo. ¡Chao! Como siempre empezamos con nuestra base de sombras de ojos porque queremos que nuestra sombra se mantenga todo el día y que quede muy pigmentada. Así que no podemos olvidar aplicar la base de sombras. Para este look voy a probar una paleta que compré en una tienda de Londres que se llama Pixi. Y esta paleta pues tiene bastantes colores que... No sé si voy a poder abrir... ¡Oh! Sí. Tiene bastantes colores, como podéis ver aquí. Y son perfectos para el look que vamos a recrear. El primer color que vamos a coger va a ser un color beige, más o menos como este. Podéis coger cualquier beige que tengáis. Y lo vamos a utilizar de color de transición. Y lo aplicamos en el pliegue del ojo. Con la brocha E55 de Sigma, cualquier brocha que tengáis que sea un poco más compacta como esta. Vamos a coger un color como dorado, como este de aquí. Y lo vamos a aplicar en todo el párpado. Con cuidado de que no se quede debajo del ojo como acaba de pasarme a mí. Limpiamos nuestra brocha y con esta misma brocha vamos a coger un color más tirando a plata, como este. Y lo vamos a aplicar encima del dorado. Con nuestra brocha de difuminar vamos a coger un color más oscurito y vamos a aplicarlo de nuevo en la cuenca. En el pliegue, en el pliegue, en nuestro ojo, para darle un poco más de profundidad. Ya sabéis que a mí este paso me encanta. Y creo que es un must que hay que hacer en todos y cada uno de los looks. Con nuestra brocha pincel E30 de Sigma vamos a coger un color más blanco nacarado, como este de aquí. Que vamos a aplicar en la parte interna, así. Bien, y ahora cogemos el eyeliner y hacemos la raya de arriba. Y un pelín aquí. Y ya está. Ahora con un lápiz de ojos azul o turquesa si tenéis mejor, vamos a hacer una raya debajo del ojo, así. Con nuestra brocha de 30 de Sigma ahora vamos a coger un color turquesa, como este de aquí. Y lo vamos a aplicar encima de la raya que acabamos de hacer con el lápiz de ojos, ¿vale? Ahora con un lápiz blanco vamos a hacer la raya de dentro del ojo. Y con un lápiz negro la raya aquí arriba adentro. Y vamos allá. Un poco de blanco. Y ahora vamos a perfilar los labios. Y ahora vamos a perfilar los labios. Y un color nude. Y un color nude. Y para hacer que nuestros labios parezcan un poco más grandes vamos a coger una sombra de ojos blanca. Y lo aplicamos en el centro. Un poco de gloss. Y nuestro look de sirena está listo. Bueno, pues este es el look final. Espero que os haya gustado mucho este vídeo con mis nuevas luces. Ahora ya puedo grabar en otro momento que no es el sábado por la mañana. Y prometo poneros muchos más vídeos a partir de ahora. Si no lo habéis hecho ya, suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que voy a empezar a subir a partir de ahora. Y muchísimas gracias por seguir apoyando el canal. Sin vosotros realmente este canal no existiría. Así que mil gracias de corazón por seguir apoyándome. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, acordaros de darle a like. Dejar vuestros comentarios debajo. Y no olvidéis de seguirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Chao chicas, nos vemos en el próximo vídeo. Ya, ya. ¡Bien! ¡Aquí! ¡Gracias! F water. Ya, ya. Ya ha, ya.